Este domingo 26 de abril, el Partido Revolucionario Moderno tiene su convención. La Vega Noticias te mantendrá al tanto de todo el proceso. Luisa Binader, Jeanilda Vásquez, Amaury Justo Duarte o Hipólito Mejía. Entérrate por el primer noticiero exclusivo de las redes sociales. La Vega Noticias, para estar realmente informado.